¿Cómo andan? Qué noticia, ¿no? Sí. Qué noticia, ¿qué? A mí me gusta ver, algunos días la sabíamos. Tenían, tenían ideas. Pero sin tantas precisiones, ¿no? No sabíamos la fecha, no sabíamos qué iba a pasar con la ausencia obvia de Gustavo Cerati. Claro. Hoy se conocieron los cantantes que van a tener la gira. Acá lo importante es entender que esto no es un homenaje a Soda Stereo. Es una celebración de dos Soda Stereo como Zeta Bossio y Charlie Alberti, que en la banda que va a girar por Latinoamérica tiene ni más ni menos que a un cuarto Soda, que es Richard Coleman, también músico de Gustavo y muy amigo, compositor de algunas canciones inclusive. Y el zorrito Bon Quintero que estuvo en los primeros como tecladista años con Soda Stereo. Con lo cual es, obviamente, no hace falta aclarar que Gustavo no está, pero va a haber cantantes. Entre ellos, el hijo Benito, ni más ni menos, que va a ser parte de la gira. Este va a ser un momento hermoso, cuando lo veamos, aunque sea la primera vez de verlo a Benito, con quienes fueron los integrantes de la banda de su papá, y él puesto en la piel de su papá. Él es la de más justaura, ¿no? En el 2007 dijo que había decidido la vuelta de Soda para que Benito vea. Lo vea, es cierto, es cierto. ¿Cuánto tenía Benito? Era un niño, ¿no? Era muy chiquito. Bueno, ahora va a cantar en Soda Stereo Benito, Chris Martin de Coldplay. A ver, la historia de Chris Martin es apasionante. En el 2017, Coldplay tocó de música ligera en el Estadio Único de La Plata, y ese día había invitado a Zeta y a Charlie Alberti, Chris Martin, y no pudieron ir por compromisos que tenían en otro país. Terminó Charlie Alberti en la casa de Chris Martin, escuchando los discos de Soda Stereo, y allí parece que eligieron la canción que va a cantar. ¿Vos, Beba, crees que va a ser de música ligera, no? No se sabe, pero esa fue la que ya hizo. Esa fue la que ya hizo y lo que se hizo en ese estadio, escuchar a Chris Martin cantar de música ligera, y la sensación entre la gente, ¿no? Porque era la sorpresa de esa fecha, era, ¿saben que va a haber una canción? Y quedó en el disco, además. Quedó en el disco en vivo de Coldplay. En el disco en vivo de Coldplay. ¿A vos te gusta Zodio? Este es fanático. No, no, yo soy un enfermo, o sea, no. Es casura total. Se autodeclara enfermo. Está un tipo grande, con hijos, hijos ya que están creciendo también, ¿viste? Otra vez papá. Lo hablé con Gustavo yo esto alguna vez. ¿En serio? Pero ya pasaron muchos años, yo la verdad, no puedo, inclusive como tengamos cierta distancia, te digo, porque como me dijo una vez en el Mono Burgos, no hay que hacerse amigo del póster, porque te vas a encontrar con un ser humano. Y, ¿viste lo que hacen esas cosas? O sea, vos la tenés como un superhéroe, y como me dijo la mamá, la fama es puro cuento, ¿no? Pero chicos, en el manifiesto ellos dicen que muchas veces Cerati les había dicho a los tres, nunca vamos a dejar de ser Soda, siempre vamos a seguir siendo Soda, además. De hecho, ellos en el manifiesto lo que dicen es, vamos a invocar y a evocar a Gustavo Cerati. Y es, sin Gustavo no somos Soda, por eso lo vamos a evocar y a invocar con estos artistas que te convocan para tratar de hacer eso. Pero siempre te queda... A mí lo que me pasa con Soda Stereo es que me parece que todo el año pasado con el show del Circus Soleil y demás, eso también les revalidó a ellos la popularidad que tienen en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica. Me parece que, obviamente, que ellos se pueden imaginar que siguen traccionando en toda Latinoamérica, pero saber efectivamente, a través de un show tan popular como el de Circus Soleil, que los que mueven en toda Latinoamérica, por ahí también les dio como una pila más, ¿no? Como un plus para moverse y avanzar sobre este show. La propia vuelta, la propia vuelta cuadruplicó en la audiencia todo. O sea, Soda se despide con un River y vuelve con seis. Pero fue hace mucho tiempo eso, Martín. Sí, también, ¿no? Pasaron diez años, claro. El último concierto a esa vuelta pasaron diez años. Pero es como que no tienen techo. El tema cuando pasan los años es que queda como esa mística. Entonces hay muchas generaciones que nunca los vieron. O sea, no los vieron a ellos tres, no los vieron a Soda y a Charlie juntos en el escenario. Y ahora es eso, es reencontrarse con esa música que escucharon, que saben que son emblemáticos, que saben que son históricos, pero que nunca los vieron en vivo. Este va a ser el momento más cercano. Cada show va a ser igual, o sea, va a estar Cris Martin acá en Buenos Aires. No, a ver... Hoy la tecnología prometen una puesta en escena increíble, obviamente con pantallas. Hoy la tecnología permite que cuando uno de estos artistas que estamos nombrando va a haber más invitados, entre los que estamos nombrando, estos once por ahora, van a poder estar a través de pantalla y un audio perfecto. Mismo la voz de Gustavo Cerati va a estar en el show. En el programa, ¿no? Que era todo un tema. Cuando se hizo el signo Soleil era un tema. No, y estoy viendo... Me divierte, ¿no? Las repercusiones. Como algunos quejosos, viste, que hablan el nombre de Gustavo. No, estoy leyendo a Andrés Calamaro. En estos momentos Calamaro hoy arranca su gira en Bolivia. Y ponen, muchachos, flipo con el tupé de la muchachada encarando a los históricos Soda. Cuatro conciertos con cantantes como Rubén de Tacúa, León de Soé, Richard Coleman. Qué vocación por resongar. Son recitales, muchachos, disfrútenlos. No los vi protestar ni por un golpe de estado. Está muy bien. Pone a Andrés Calamaro. Y acá los defiende. Un beso a Charlie, a Zeta. Es patrimonio del público. Las canciones de Soda. A disfrutarlas. Son conciertos de música con estos cantantes. Si no es que va a cambiar Soda Estéreo por esta gira. No, eso me remarcaba a Bebe. ¿Te acuerdas de ver el día de la conferencia del museo cuando vuelve? Que dice, bueno, habrá presentado tanto tributo. Ya había bandas tributo a Soda Estéreo. Dice, para tributar la música a Soda Estéreo no encontré mejor bajista, baterista que Charlie. Claro, claro. Hay dos tipos que lo puedan tocar mejor. Aparte, te digo, como está armado y con toda la tecnología actual, mismo lo dice Andrés Calamaro, que estoy leyendo, está verborrágico por Twitter, Calamaro desde Bolivia. Ahí está, mirá. Ahí está el mensaje. No, no, y se pasó toda la tarde tuiteando. Calamaro dice, muchachos... Aparte, lo hace como encuesta. Caramba, gran verdad. Caramba, gran verdad. Pará, Calamaro fue el primer tecladista de Soda. Ensayaba con ellos. A Zeta Bocio lo conoció antes que a Miguel Abuelo. En un tuit también Andrés lo pone. Y digo, pone, muchachos, no le quepa la menor duda que si Gustavo estuviera, esta gira no se la pierde ni loco. Muy bueno. Termina en Buenos Aires. Termina el 21 de marzo. La fecha... Arranca el 29 de febrero en Bogotá, después pasa para Santiago de Chile, el 7 de marzo. El 12 de marzo llega el Foro Sol de la Ciudad de México. El 21 de marzo es la cita acá en Buenos Aires, en el campo argentino. ¿Vas a ir a todos? Está sacando las vacaciones, a ver cuándo me queda. El de la beba ya tiene los pasajes emitidos. Ahí está viendo Roberto Costa, dame... No, 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 pero no en el mail, porque esta hoja la vas a... Claro, en el... Dame tu pasaporte, Nico. Yo me quedé con lo que dijiste más temprano de que todos te íbamos a pedir entradas. Yo supongo que ya me anotaste y ya tengo las mías. Entradas hay para todos. Los pasajes a Bogotá para la estrella de la gira para algunos, de algunos. Al final, si no te querés poner, bebé... Roberto es buen tipo. No, yo no me pongo, yo invito con la plata de otro. Ah, bueno, pero eso es lo más importante. Me invito con la plata de Roberto. Pero Costa es generoso. Te pido dos cosas. Una... Una entrada y un pasaje. Los detractores... Pero no hay que darles de lugar. No, no, no. El grande es de estereo en el mundo, en serio lo digo. Sí, claro. Eso por un lado. Y por otro... Hay tipos que están diciendo, están haciendo esto y Chris Martin considera que es necesario hacerlo. Totalmente. Y la otra es con el tema de Benito. Porque a Benito Ceretti, la verdad, si tuviera Gustavo... Sería feliz. Sería trompadas a todos los que se la agarran con. Ah, bueno, sí. Que Benito tiene que ser Gustavo II. Y el pibe hace su música, se la banca, tiene mucha personalidad, dice todo lo que piensa. Así que... Está buscando su camino. Muy argentino eso, ¿viste? Sí, para el padre, si pudiera verlo, sería muy emocionante. Benito compuso en fuerza natural, compuso con el padre, Benito compuso canciones con Gustavo. no sé si poder decir a Dios es de crecer, no sé si lo de Benito. Es de Benito. Esa frase... Derrámoslo todo. Esa frase... Van total, si yo leí. No, pero me da bronca, a veces enoja. Muy argentino eso de... Ah, este porque es el hijo. No, pero siempre, es gente que no se anima a vivir su vida. Las juguetas de Benito eran los instrumentos de Gustavo. Alguien fue a... Alguien fue, mucha gente fue porque hizo nueve récords absolutos. Roger Waters, el show de The Wall, que todo el escenario en una pared... Bueno, es algo muy parecido a lo que van a ver. Una pared de pantalla, imagínate las imágenes que se van a poder proyectar y cómo se va a poder jugar con la tecnología, ¿no? Era impactante ese escenario. Yo lo vi, los dos recitales de despedida. Ahí también me gusta. Y también vi el Cirque du Soleil. Ya escucharlo en un estadio en el Cirque du Soleil... Es como Gardel. Ya te moviliza todo. Sí, tal cual. Cada día canta mejor. Es Gardel. Claro. Bueno, ese Gracias Totales queda como cada... Cada veces, este... Nada. Como se añeja mejor. Es una frase que se usa. De hecho, el concepto de la gira es Gracias Totales o Estéreo, como agradeciendo el público a la música de Soestéreo que escuchabas el primer disco de Soestéreo, nada personal. El segundo tiene un sonido como lo grabaron ayer. En 20 meses hicieron tres discos que cambiaron absolutamente todo. Un talento total. Signos, mi preferido. Sí, el mío también. El disco que más se escucha. A los 15 años... Me gusta que estén todos de acuerdo. O Canción Animal. A los 15 es el que... Estoy de acuerdo. Qué buen debate este. A mí me gusta el Amplave. Está bien. Está bien. Pero ahí se revela porque tocó... Son encuestas como las de Caramaro. Caramba o Estudio... Caramba o Estudio... Caramba o Estudio... Caramba o Estudio de acuerdo. Nunca... Total. Sí, sí, sí. Cuando dijo la mamá de Cerati, me acuerdo cuando Gustavo estaba de un lado, dijo, el que hace a Total es que le sale en ese segundo y la mamá... Digo, ¿Cómo andás, Lilian? Y me dice, con la mirada al cielo y los pies en la tierra. Y dije, ah, de ahí sale. De ahí sale. Está bueno. Gracias a los tresimos pleno militantes. Gracias. Gracias por ver el video.